Él está en el Paranifo, en la Universidad de Guadalajara, precisamente en esta ceremonia de entrega honoris causa. ¿Cómo estás, Julio? Adelante. Gracias, pues en estos momentos, Ifigenia Martínez, senadora de la República y una de las fundadoras de la Corriente Democrática, pues acaba de recibir el doctorado honoris causa y pues está dando un mensaje. Vamos a ver algo de lo que está comentando y también hay otros dos personajes junto a ella, Porfirio Muñoz Ledo y Jortemo Cárdenas, los tres reconocidos con el doctorado honoris causa por la UDG, aquí en el Paranifo, Enrique, desde León. Veamos algo y escuchemos algo de lo que está ocurriendo en este Paranifo. Para un país y un mundo mejor es todo cuanto puedo desearles en agradecimiento por este reconocimiento que hoy me otorgan. Muchas gracias. Quien pues llamó a reconstruir el país para que en lo económico, que es la materia en la que ella es especialista, que se vea una justicia social, que haya una redistribución adecuada de los ingresos y que pues también los más olvidados puedan tener, en este caso, oportunidades de desarrollo. También se va a entregar en unos instantes el doctorado honoris causa a Porfirio Muñoz Ledo, actualmente presidente de la Cámara de Diputados Federales, esto por su destacada trayectoria parlamentaria y su liderazgo en el ámbito político nacional e internacional y su perseverante lucha por la justicia social y la democracia en México, de acuerdo con lo que dice el dictamen oficial del UDG, y después seguirá con Temo Cárdenas o Lorzano por su lucha política y su compromiso con los movimientos sociales en la defensa de los derechos humanos y sus contribuciones a la transición democrática de México. El diputado federal Donatiu Bravo Padilla arrancó la ceremonia, pues esbozando un poco de estas aportaciones a la democracia en México por parte de estos tres personajes, cómo rompieron con aquella costumbre autoritaria del PRI, que tenía ya varias décadas de estar hacendrado ya en los gobiernos, y cómo ellos crean esta corriente democrática y luego un movimiento que cimbró las entrañas de la política mexicana. Ya después, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, se pronunció en el mismo sentido y dijo que la UDG reconoce a estos tres personajes por haber iniciado un movimiento social que al paso de los años ha contribuido a que el país transite por el camino de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Vamos a ver ahora cómo recibe también Porfirio Muñoz Nero este reconocimiento, que es lo que continúa con las imágenes en vivo en estos momentos desde el paradigma Enrique Díaz de León. Para confrontar a las corrientes dominantes de la política mexicana, lo que le ha valido diversas críticas y detractores. Sin embargo, su pensamiento de oposición ha sido crucial para conformar un mosaico político del país más plural, progresista y sólido. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional hasta que en los años 80 salió de sus filas para fundar, junto a Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, la corriente democrática que, más adelante, se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática. Su gran conocimiento de la gestión pública y sus lúcidas habilidades retóricas le han otorgado un valor insosayable para... Vemos entonces cómo se está proyectando este video. Con la semblanza de Porfirio Muñoz Nero, en unos instantes más, estará recibiendo este reconocimiento. Y, pues, como comentaba, pues, se hizo presente aquí la clase política estatal. Está el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y también, pues, alcaldes metropolitanos y los directivos de esta casa de estudio y otros personajes, ya que, pues, se le reconoce a estos tres, ahora, doctores honoris causa y parte de la comunidad de la ODG, pues, que vieron estas aportaciones a la democracia mexicana. Vemos ahora, pues, cómo se relata esta trayectoria de Porfirio Muñoz Nero, a quien describen en esta semblanza como un personaje con gran conocimiento en la gestión pública y por sus lúcidas habilidades retóricas. Actualmente, pues, presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados Federales y, pues, los tres fundadores de esta corriente. Vamos a ver un poco más ya del final de este video y de cómo se hace esta recepción del honoris causa a Porfirio Muñoz Nero. A continuación, el doctor Miguel Ángel Navarro, Navarro, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega del título de doctor honoris causa a Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, mismo que a la letra dice, el Consejo General Universitario otorga el título de doctor honoris causa a Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega por su destacada trayectoria parlamentaria, su liderazgo en el ámbito político nacional e internacional y por su perseverante lucha por la justicia social y la democracia de México. Guadalajara, Jalisco, México, 14 de diciembre de 2018. De igual forma, el rector general de nuestra universidad impone la medalla de doctor honoris causa al doctor honoris causa Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. A continuación, el mensaje del doctor honoris causa Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Gracias. 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 Ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco, Ciudadano rector general de esta universidad, recibir el doctorado honoris causa de una universidad prestigiosa exige al homenajeado lealtad a la inteligencia y vocación por la justicia. Esta concesión generosa, al margen de los estudios formales, implica la vinculación del aula con la vida. Comprende tanto la obligación del estado de garantizar educación superior, laica y gratuita, como el deber universitario de participar activamente en los cambios sociales que hoy apuntan hacia la cuarta transformación del país. Recuerdo que al tomar posesión de la rectoría de la Universidad Nacional en 1921, José Vasconcelos dijo, a voz en cuello, no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedirle que trabaje por el pueblo. Bien, pues esto es lo que ocurre en estos instantes allá en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Regresamos contigo, Julio. Gracias, José Fina. Pues bueno, ahí el sin duda emocionado Porfirio Muñoz dado, ya vimos cómo pues reconoce que esta universidad en este caso es de las más, la segunda más importante del país y pues calificó como un honor recibir este doctorado no discausa, palabras más, palabras menos. Bueno, y también hizo lo propio Virginia Martínez, señaló que ella pues admira el trabajo que se realiza en la UDG, no sólo por sus indicadores de calidad educativa, sino porque no ha perdido esta institución, en este caso el carácter nacionalista, laico y público con el cual fue concebido y pues destacó, hizo un recorrido histórico en su discurso de cómo también la UDG ha aportado a la nación. Ya seguirá, dentro de unos instantes, con Temo Cárdenas, son órfano, para recibir este doctorado no discausa, esta medalla y pues en los próximos espacios informativos estaremos informando también qué es lo que comenta al respecto el ingeniero con Temo Cárdenas, ahora doctor honoris causa y pues ya parte de la comunidad universitaria de esta institución, junto con estos otros dos personajes, la senadora de la República, Eugenia Martínez y el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. La información. Por supuesto que regresamos contigo más adelante para finalizar con esta historia. Muchas gracias.